Horóscopo de Acuario para hoy, miércoles, 21 de febrero de 2024. Si llevas la disciplina en casa hasta sus últimos términos sólo conseguirás que el miedo se convierta en indiferencia o incluso odio. Trata de ser un poco más flexible y comprensivo. Hoy serás el fácil blanco de las críticas de los demás por un error cometido hace poco. No te queda más que aguantar, no te enfades por las más que probables bromas. Por asombrosas que les parezcan a los demás, pon en práctica tus propias estrategias para resolver tus problemas, porque si confías en ellas serán las más valiosas. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.